Ya nos han puesto el dedo en el ojo y que no hemos ganado, pues ahora ganar, claro que vamos a ganar las elecciones, sí, vamos a ganar las elecciones, pero no por vanidad, no por vanidad, porque Cantabria necesita que gobernemos nosotros, porque conocemos como nadie esta tierra, porque nadie nos manda de Madrid lo que tenemos que hacer, porque gobernamos para nuestra gente, porque somos su gente, el Partido Regionalista de Cantabria. Las cosas están bien para cumplir ya el último reto, el último, no hay más, yo ya, entonces ya las cenizucas mías van ahí a la cura de cabezuela, como sabéis, pero yo creo que que hay que ver eso, que nos queda de ver eso. Nadie creía que íbamos a conseguir cambiar el nombre a Cantabria, conseguido. Nadie creía que nos iban a dar una autonomía a Cantabria, conseguido. Nadie pensaba que un día el Partido Regionalista gobernaría a Cantabria y un presidente fuese un secretario general del Partido Regionalista, y aquí está uno, y reincidente. No, pero es muy importante la unidad de un partido, muy importante. ¿Cómo si un partido no está unido puede hablar de solucionar los problemas a los demás, si están dándose de leches entre ellos? No hace falta ir fuera de Cantabria, eh? Vamos a coger el periódico. Entonces, hombre, una conclusión que yo como ciudadano administrado diría, si estos se llevan tan mal entre ellos que llegan al insulto, en público y en privado todavía dicen cosas peores, que hoy es como una relaminada. Gracias. 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 Gracias.